¡Ay! ¡Qué cosita! ¡Usted no me vaya a perder! Una bola de perritos ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita! ¡Ay, qué bonito! ¡Quieren atención! ¡Ay, cositas pequeñas! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Chao! Me encontré en la tina y volvieron a estar de las uñas ¡Ay, no! Acaba de limpiar ¡Señorita Sandy! ¡Señorita Sandy! ¡Vente, Sandy! ¡Vente, Sandy! ¡Ey! ¡Vente, Druga! ¡Déjalo! ¡No pasa! Fíjense que después de toda la bola de perritos y de darle caricia, les comento que tengo otro adoptante para Sandy ¿Dónde está Sandy? ¡Aquí estoy! ¡Soy chiquita y bebé! ¡Ay, Mati! ¡No la quites! ¡También tiene derecho a una caricia! ¡Ay, qué mala eres, Mati! Y todos quieren a Sandy, amigos. Me han preguntado por ellas tres, cuatro adoptantes y nadie quiere a Chuy no me han dicho que sí. Por ejemplo, la persona que estaba en Estados Unidos, que quería venir por por Sandy, pues dijo que no, que ella quería pura hembra, que no quería macho. Y otra persona que también me habló, dijo que nada más quería a Sandy y otra persona que me habló ayer, me dijo que si podía adoptarla. ¡Acá está! ¡Ay, acá está! ¡Ay, qué bonita estás! Y que si podía adoptarla, le dije, pues sí, nada más que se van juntos, porque pues ellos son hermanitos y me dijo que iba a preguntarle a su a su pareja y que ella tenía otro otro perrito y que duerme en la cama y que van a vivir adentro y todo. Muy bonito, adoptante, se ve muy bien. ¡Ay, voy, Charly! Pero no sé, amigos, porque pues la verdad es que yo quisiera que ¡Ay, son iguales! La verdad yo quisiera que se fueran juntos y no los he anunciado. Solamente las personas que están pidiéndola son personas del canal que han visto su historia pero yo no le he anunciado en Facebook para ver si alguien pues la quiere adoptar a los dos y ya no sé qué hacer porque pues todos quieran a Sandy porque Sandy está muy bonita es bien tierna, pero pues Chuy también es bien tierno, es bien buen perrito y yo creo que quisiera que se fueran juntos más no sé qué hacer porque todos quieren nada más a Sandy porque el pobre de Chuy sí está tan chulo y hermoso el perrito, es bien bueno y la verdad es que son tallas chicas los dos Sandy pesa 2 kilos, él pesa 4 son tallas muy muy chiquitas así que caben donde sean los dos ánimes, si alguien quiere adoptar a Sandy y a Chuy pues coméntenme aquí y digo preferentemente que sean que vivan cerquita verdad Mati porque si no como le hacemos verdad Mati verdad verdad y también no sé si les dije que una señorita quería llevarse a Cleo también a Texas, vivía a Texas y andaba aquí, lo le dije que no se podía porque no le han puesto la de rabia, estaba pensando en ya ponerle la de rabia a los tres para pues si alguna persona se los quiere llevar a otro país o algo así pues estar preparados de verdad, aunque me gustaría dejarlo cerca de verdad pero no sé, pueden buenos adoptantes de todas partes jajajaja no se pasearan, bye